Así que para ustedes, Odel Quirrevé y su changüí. Ya llegué, aquí estoy, me traigo changüí caliente, Odel Quirrevé y llego, y mira como dice el coro, ya llegué, ya llegué, ya está aquí, no para qué dulce aquí, aquí, hoy llegó lo que te gusta, hoy llegó lo que te gusta, para la medida justa, para la medida justa, ya llegué, ya está aquí, se le, se le, se le, se le, Llegó lo que te gusta, caliente, y te lo tengo a la medida justa, vaya, atrévete, te desarte, te cruce, destápate, quítate el empate, que, 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 suelta, como, llegó lo que te gusta, llegó lo que te gusta, y te lo tengo a la medida justa, a la medida justa, sí, vaya, dice, lo que te gusta, como, y te lo tengo a la medida justa, oye, oye, llegó el changüí, de allá, de la loma, el chivo, pa' que la gente se parta conmigo, a los ricos, ricos, oye, sin lío, esto es pa' que se quite el frío, es que yo vengo con la bendición, pa' seguir cumpliendo mi misión, de la que darle a la gente de París, hasta que salga el sol, oye, no quiero duda, avanza, que este ritmo no cansa, yo sé que tú sabes que me ha vuelto una amenaza, pa' que hacerte la chancleta, el actojo del Quirribé, a los maestros te refleta, pártete, 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 como es, pártete ahora, que ya llegó el changüí, de ahí, repítelo otra vez, pártete, 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 como es, que ya llegó el changüí, de ahí, pártete. Que ya llegó el changui, changui dio del que reve. Que ya llegó el changui, changui dio del que reve. Vaya llegó el changui muchachos, ya no sabes como vas. Que ya llegó el changui, changui dio del que reve. Y preparados, ponle. Después de esto ya no hay mana. Después de esto ya no hay mana. Después de esto ya no hay mana. Conmigo se cerró por capacidad. Después de esto ya no hay mana. Es que yo soy la pesada y contra la payasa. Después de esto. Auxilio. Después de esto. Socorro. Después de esto. Oye, llamen con los bomberos. Después de esto. Se le 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 le. Después de esto. Ey, ey, ey. Hay una gente por ahí. Ja. Que dice que no tengo calidad. Pero más grande es la realidad. Oye, que tú si no sabes na. Que lo que tienes no es tuyo, sorullo. Oye, suelta lo que no es tuyo. Y yo te pregunto. Que, que tú sabes. Que tu aprendiste. Oye, mejor escuche mi coro. Que dice. Esto es lo último que trajo el barco. Esto es lo último que trajo el barco. Esto es lo último que trajo el barco... Mira, mami, que rico te lo canto. Esto es lo último que trajo el barco... Esto es lo ultimo que trajo el barco. Le 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 la la. Esto es lo último que trajo el barco. Oye, acá canta el coro. Esto es lo último que trajo el barco. Sí, cómo? Esto es lo último que trajo el barco. Cómo? Esto es lo último que trajo el barco. ¡Ai, na' más, vamos! Llegué, 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 llegué. Pa' que lo baile usted, llegué. Pa' que lo baile mi gente. Llegué, yo pa' arriba en la calle. Llegué, llegué. Llegué, llegué, llegué. Pa' que lo baile usted. Llegué, llegué, llegué. Llegué, 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 llegué. Llegué, 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 llegué. Llegué, 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 llegué. Pa' que lo baile usted. ¡Ai, na' más, señoras y señores! Ladies, Angel del Man. Vamos a cantar todos conmigo. Vamos a hacer una palmada. Pa, 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 pa. Ahí. Y la ola. Todo el mundo preparado pa' la ola. Pa' aquí, pa' allá. Pa' aquí, pa' allá. ¿Dónde está? Pa' aquí, pa' allá. Y todo el mundo vamos a hacer una bulla. Vamos a hacerla un poquitico más fuerte. ¡Otra bulla! ¡Qué rico! Entonces, mira, para toda la gente que está aquí, voy a hacer un corito pa' que lo canten conmigo. Y mira cómo dice el coro, boy. ¡Aquí te la pongo, la pongo, la pongo, la pongo yo! ¡Aquí te la pongo yo! ¡Ay, mira cómo dice el coro! ¡Aquí te la pongo, la pongo, la pongo, la pongo yo! ¡Ay, uno, ha, que como yo, hay dos! ¡Vaya, repítelo! ¡Aquí te la pongo, la pongo, la pongo, la pongo! ¡Oye! ¡Aquí te la pongo yo! ¡Mira cómo dice el coro! ¡Aquí te la pongo, la pongo, la pongo, la pongo yo! ¡Sí! ¡Vaya, cómete tú! ¡La pongo yo! ¡Oye, aquí la pongo yo! ¡La pongo yo! ¡Oye, en la pista se está linda! ¡La pongo yo! ¡Ella, tú sabes quién soy yo! ¡La pongo yo! ¡Hotel Quirrevejo! ¡La pongo yo! ¡Vaya, camina, lo dice! ¡La pongo yo! ¡Tú sabes quién soy yo! ¡La pongo yo! ¡Oye, en la pista se está linda! ¡La pongo yo! ¡Es que la mami conmigo bailo! ¡Vaya, tú sabes quién soy yo, chamán! ¡La pongo yo! ¡Vamos pa'lante, tirate un paso! ¡La pongo yo! ¡Y la pongo yo! ¡La pongo yo! ¡Ahí la pongo yo! ¡La pongo yo! ¡La pongo yo! ¡La pongo yo! ¡Ay, la pongo yo! ¡La pongo yo! ¡Sí! ¡Yo ya llegué, ya está aquí! ¡Vivo para que la sea aquí! ¡Aquí! ¡Tengo lo que te gusta! ¡Hoy ya llegó lo que te gusta! ¡Mami! ¡Haz la medida justa! ¡Haz la medida justa! ¡Que hoy ya llegué, ya está aquí! ¡Llego para quedarse aquí! ¡¿Cómo?! ¡Llego lo que te gusta! ¡Caliente! ¡Y te lo traigo a la medida justa! ¡Ja! ¡Vaya! ¡Llego lo que te gusta! ¡Llego lo que te gusta! ¡Tengo lo que te gusta! ¡Haz la medida justa! ¡Haz la medida justa! ¡Gracias!